Un importante convenio firmó el Centro Penitenciario de Chincha con el Instituto Superior Tecnológico Público de Chincha que contempla que los internos puedan continuar estudios superiores dentro de este reclusorio en las carreras de contabilidad y enfermería. A respecto, dialogamos con la directora del Instituto Superior Tecnológico Público, Doris González, quien dio mayor detalle respecto de esta alianza que beneficiará a parte de la población presidiaria. Así es, mis saludos a Canal 2 de Chincha. Sí, estamos aquí en el Instituto Penitenciario de Chincha. Después de una serie de coordinaciones con las autoridades del INPE, se ha llegado a concretar la firma del convenio en donde el Instituto Superior Tecnológico Público Chincha brindará dos carreras profesionales en este año para los internos que cumplen con los requisitos como es tener la secundaria completa, la educación básica completa en cualquier modalidad. Es así que nosotros vamos a impartir las carreras de contabilidad y la carrera de enfermería técnica en este año con la probabilidad de que el siguiente año aumentara más carreras, de acuerdo al equipamiento de los talleres que tiene el INPE. Nosotros contribuyendo siempre con nuestra sociedad, estamos dando esta oportunidad para que las personas que están internas puedan hacerse de una carrera profesional técnica y luego poder ejercer su libertad con una carrera, con un título a nombre de la Nación. Los docentes están haciendo todo su esfuerzo y con buena voluntad van a venir aquí al Instituto Nacional Penitenciario, van a impartir sus clases tal y cual lo realizan en el tecnológico. Nosotros somos una institución que tiene ya 52 años de existencia y tenemos una plana docente muy calificada, una plana docente también comprometida con las necesidades sociales y como parte de la responsabilidad social de la institución estamos prestos a contribuir con la resocialización de las personas que se encuentran aquí. Todos ellos con buena voluntad y con el afán de progreso han solicitado tener acceso a la formación profesional técnica. Es así que sus autoridades se han preocupado en buscarnos para establecer las coordinaciones y firmar el convenio. Y hoy en el día de la resocialización precisamente es que se ha firmado el convenio con la presencia de las altas autoridades del INPE y de la región ICA, de Educación, ha estado presente el director regional de Educación. Entonces, con toda esa importancia que abarca la formación de las personas, de darles esa oportunidad de enfrentar la vida con una profesión, nosotros aquí hemos firmado un convenio por tres años con la posibilidad de ampliarlo según sean las condiciones. ¡Gracias!